Hoy vamos a hacer galletas de los millons. Ok, vamos a mirar que necesitamos para las galletas. Galletas oreo, chocolate amarillo, si no tienen chocolate amarillo pueden usar chocolate blanco y echarle un poco de colorante vegetal amarillo, palitos, frosting de vainilla o también se llama betún blanco, colorante vegetal negro, unas bolsitas transparentes o unas mangas pasteleras. Lo primero que vamos a hacer es separar las galletas. Las galletas se inflan más, de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para las galletas. Listo, están las galletas separadas. Ahora, vamos a derretir el chocolate amarillo. Derrite el chocolate en una taza en el microondas de 10 en 10 segundos. Sácalo y ve mezclándolo hasta que todo quede derretido. Mira, así va. Entonces lo revuelves y vuelves y lo metes otros 10 segundos en el microondas. Hasta que les quede así bien, bien derretido. Primero vamos a sumergir la puntica del palito en el chocolate. Vamos a ponerla en la galleta y la cerramos. Así. Muchas galletas. Así quedado. Ahora mételas al congelador por 30 minutos. 30 minutos. Ok, ahora las vamos a sumergir en el chocolate. Como esperamos 30 minutos, el chocolate se empieza a poner duro. Entonces lo metemos otros 15 segundos en el microondas para que vuelves y se ponga derretido. Ahora vamos a sumergir las galletas en el chocolate. Y le doy la mitad con ondas. Dale unos golpecitos para que escurra. Si las quieren más oscuritas, pueden hacerle doble capa. Esperan a que se sequen un momentico y vuelven en la sumergen en el chocolate amarillo para que queden más amarillas. Así quedaron mis galletas. Así quedaron las galletas. Ahora las vamos a poner en el refrigerador por 5 minutos. 5 minutos. Ok. Acá ya tengo el Frosty. Vamos a agregarle el colorante negro. A este lo voy a volver negro, gris y a este lo vamos a dejar blanco. Entonces al negro le echamos más color, un poco más color negro. Al gris un poquito de negro y al blanco lo dejamos así. Vamos a hacer este negro. Hasta que quede bien negro. Ok. Acá me quedó la mezcla negra. Ahora vamos a hacer la gris. Esta es la gris. Es, 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 es blanca. Y la blanca. La blanca. Así quedaron. Así quedaron. Negra. Negra. Gris. Y blanca. 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 Estuvieron por 5 minutos en la nevera y así quedaron. Ahora vamos a decorarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya a la. Ah! Ah! Gracias por ver el video. 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 Y suscribirse a mi canal. Nos vemos. Nos vemos. ¿Te gustaron? Sí, mami. Sí, amigos. Sí. Está llenito de crema. Crema. ¡Qué lindas galletas te quedaron, mi amor! Te quedaron, mami. Te quedaron hermosas. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!